Música Y por lo visto se dice que un diputado no la manipuló Nacida a principios del siglo, su nombre era monte de piedad Y con el paso del tiempo fue una caja fenomenal Vaya, vaya sinvergüenza, vaya asqueroso que nos quitaron nuestra caja de ahogo Vaya, vaya tontería, que eso era lo único que nos daba un poquito de vida Ya no la tenemos, ya la hemos perdido Y eso nos pasó a todos nuestros pueblos por haberlo consentido Antes cuando iba por los pueblos se veía el nombre de la ciudad Pero ahora la nueva entidad de unidad ya no existe No da 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 No da